Buenas noches don Pedro Hola don Manuel, ¿cómo está? Bien, bien, gracias Me encontré este sobre Y usted mejor que nadie Va a saber qué hacer con él Tenga Gracias Iniciamos esta transmisión Con un momento Que estoy cierto nos va a tocar profundamente Quiero leer Una carta de un gran, gran compañero Y dice así Escribo estas palabras Sin saber si seré yo el que las vaya a leer O si le tenga que pedir ayuda A un viejo amigo Como capitán de la selección chilena Les pido encarecidamente Que estén unidos Ahora más que nunca Aliente Llenen los estadios y júntense Para que lleguemos de la mano a Brasil Porque cuando los chilenos nos unimos No hay sueños que no podamos cumplir Con amor eterno Sergio Lini El SAP La selección nos une Banco de Chile Auspiciador oficial de la selección Llenen los estadios y júntense Llenen los estadios y júntense